¿Y cómo estoy? ¿De qué tenemos que hablar, Pablo? A ver, ¿qué me has hecho, Berto? Pues, ¿quieres que empecemos ya? Sí, es que, ¿para qué vamos a andar arrastrando una cosa que después la vamos a hablar? O sea, yo me levanto un día... Sí. Y hay un... Quiero conocer tu parte de la historia. Mi parte es corta, o sea, yo estoy un día, no me acuerdo, ¿qué estoy haciendo? De repente mi móvil empieza a arder. Ya. Y empieza... Y normalmente cuando me llaman al móvil es alguna cosa chunga que ha pasado. Claro. Y los mensajes siempre suelen ser mensajes y tal. Y yo, habría que yo... ¿Siempre que te llaman al móvil es para algo chungo? Hombre, el 100% de las veces no, pero que así por la mañana, de repente insistente, digo, hostia, algo ha pasado, algo ha pasado. Y de repente veo que me has metido en un grupo de WhatsApp que hay allí. Yo qué sé, la gente que hay... 115, te puedo dar el dato exacto. 115. Pero, ¿por qué me metes ahí? Pues porque me he hecho mayor de golpe y no me he dado cuenta. Estas cosas pasan de un día para otro. De repente eres un tipo joven, dinámico y fresco, y al día siguiente estás para que te ingresen. Entonces... Vamos a ver, ¿cómo empieza esto en tu cabeza? O sea, tú vas a hacer un espectáculo, ¿vale? Yo voy a hacer un espectáculo. Bien. Y entonces se me ocurre, hombre, conozco un montón de gente en Madrid, tengo sus teléfonos, pues va a ser bonito que les invite. Qué majo. Hasta aquí todo bien, ¿verdad que sí? Bueno, vale, entonces hago un grupo. Se ve que no hay que hacer grupos, hay que hacer listas de difusión. Porque si yo te hago una lista de difusión, te llega el mensaje y ya está. Pero si hago un grupo, pues os pongo todos juntos, todo el mundo ve vuestros teléfonos, el tuyo, por ejemplo. Y se ve que es denunciable esto. Me puedes meter en la cárcel si quieres, por favor. O sea, ahora mi teléfono lo tienen 114 personas que yo no conozco. Bueno, ¿cómo de rápido te fuiste de allí? Dependiendo del rato que estuviste. Hombre, aguanté poco. Sí, sí, pues en ese ratito alguien debía tomar nota. El caso es que aquello se convirtió en una pelea de perros. Todo el mundo empezó a trolearme y a decir qué burro eres y, bueno, lo que se les ocurría. Te querían boicotear, ¿no? Entonces yo me puse muy nervioso, muy nervioso. ¿Y qué hice? Pues lo que haría cualquiera en esa situación, salir del grupo y tirar el móvil. Tiré el móvil, te lo juro, tiré el móvil. Pero es muy rata, ¿no? Pero... No, no, no lo digo como insulto. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al salir del grupo... El demonio de WhatsApp. La has cagao. La has cagao. He huido, he huido. Y dices, yo me voy. He huido. Entonces, al salir del grupo, pierdes tus privilegios como administrador del grupo. Y se queda otro. Hay como el... Yo qué sé quién. El que venía por nombre... El de la A. Sí. El que tenía de apellido A. Y entonces, ese ahora es el administrador. Entonces, ese me ha vuelto a meter. Y haga lo que haga, me volverá a meter siempre. Estoy condenado a ese grupo. O sea, que tú siempre estás en ese grupo. Siempre estoy en ese grupo. ¿Qué cositas te hacen? Y voy a... Pues cada mañana... Cada mañana me llaman líder. Y entonces empiezan, oh, líder, buenos días. ¿Cómo estará hoy nuestro líder? ¿Qué habrá desayunado? ¿Cómo irá vestido? Gente educada, que pregunta. Sí, claro. Sí. Estos dos que están ahí abajo. Salir, salir. Hola, oh, líder, oh, líder. Esto no va a tener de aquí, oh, líder. No entiendo nada. Y son los peores, además. Son los más cabrones de todos. Qué va, qué va. No, 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 os dejamos con vuestra movida. No, no, no. Pero está bien, si queréis decirle... Porque vosotros estáis... Yo me salí del grupo. Sí. Pero bueno, tengo que contar una pequeña anécdota. Pero Pablo, tú, por ejemplo, sabes manejar un grupo de WhatsApp. ¿Tú entendías un poco qué estaba pasando? No. ¿O te saliste porque dijiste, yo no lo entiendo, había un botón de salirse y le diste? Yo, el único grupo de WhatsApp que tengo es el vuestro, que somos los panchos. Sí. Y... Entonces tú también sentiste como yo miedo a la tecnología, ¿no? Es que yo no tengo ni idea de eso. Tiraste el móvil. Entonces, no, yo me borré y dije, bueno, ya ha parado, ¿no? Y luego ya me fui enterando y no sé si me han pasado un par de días o tres, va a ser la resistencia, yo no me entero de nada. La siguiente por la mañana voy a leer la prensa y de repente voy a leer la prensa y leo, espérate, que, o sea, el comercio, Berto Romero, el error de Berto Romero, que ha enfadado a Pablo Motto. Y yo yo diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Espérate, que hay más. La metedura de pata de Berto en el WhatsApp que hemos quedado a Pablo Motto. Y poner hormiguelos. Hay más, hay más. Espérate. El enfado de Pablo Motto con Berto Romero. Le pido perdón. Estos son periodistas que seguramente no vieron lo de la resistencia, solo leyeron los subtítulos. Porque, claro, Broncano, yo se lo cuento a Broncano, entonces el programa me dice, ¿y tú crees que alguno se habrá enfadado? Digo, dice, ¿quieres pedir perdón a alguien? Digo, bueno, a Pablo Motto. Porque soy de los primeros que valirse. Digo, yo qué sé. Y entonces, bueno, pues ya está. Eso es un maravilloso ejemplo de cómo funciona el periodismo. No estás enfadado, Antonio. No, 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 no. Estoy, estoy. Pero a que quiere volver, ¿verdad? El que está enfadado creo que...